La inteligencia artificial dejó de convertirse en un tema solo de la ciencia ficción. La IA ya es parte de nuestra vida cotidiana, una revolución que evoluciona a pasos agigantados con un potencial que parece ilimitado. Ante esto, ¿es necesario regular la inteligencia artificial? ¿Qué se puede dejar hacer a la IA? ¿Hasta qué medida se le va a dar autorea, entre comillas? ¿En qué medida va a ser autónoma versus en qué medida va a tener que ser subordinada al humano? Y la distinción de responsabilidades, por ejemplo. Es importante hacer una distinción de responsabilidades. Por ejemplo, en un accidente con autos autónomos, ¿quién tiene la responsabilidad? El dueño, bueno, el dueño no manejaba, estaba manejando el software, el carro. ¿Quién es dueño? ¿Quién le viene el auto? ¿Quién es responsable civil y penal? De repente, penal es uno y civil es otro, pero esas son discusiones. Sin regulación, podríamos estar frente a nuevas problemáticas a nivel local y global. Problemas con la salud, el transporte terrestre, el accidente de tráfico, la privacidad de información. Hay tendencias de IA que me permiten detectar el autor de un correo anónimo, identificando el estilo de escritura. ¿Qué implicaría que de repente una fuente de un periodista, un testigo protegido, pueda ser identificado por una IA? Si no se regula, vamos a quedar básicamente en un escenario jurídico incierto. Ya es imposible ganarle a la computadora en ajedrez. Entonces, ¿qué consecuencias podría traer dejar las decisiones militares en manos de la inteligencia artificial? A decir de los entendidos, crear leyes que regulen la inteligencia artificial es un trabajo que debe cubrir, en diferentes áreas. Deberían trabajar juntos legisladores, políticos y los expertos tecnológicos en IA, que pueden salir de universidades o de los gremios profesionales. Para que estas leyes, estas regulaciones sean más justas, más correctas, y sobre todo que sean regulaciones que se puedan llevar a cabo en la vida real, que no queden en el papel, no queden buenas intenciones. No va a ser una ley que no se puede fiscalizar después. Una ley que busque regular la inteligencia artificial debe comenzar preocupándose por el ciudadano. Lo primero que puede elegir es proteger al ciudadano de a pie en sus necesidades diarias. Salud, seguridad del transporte, derecho a la privacidad de datos, derecho a la información de datos, a evitar los fake news. Y acá a ver los fake news son más realistas. Regular y fiscalizar una tecnología que está en constante evolución es un reto esencial para una convivencia segura y ética.